No se pongan esas peleas, ¿cómo se les ocurre? Honestidad, más progreso. Porque las travieses no lo dejen pasar, no lo dejen pasar. No lo dejen pasar, ahí apriételo, marita. Y después, ¿qué no? Tienes que tomar pelo. ¿Quién le pegó? Él le pegó. Vos te metiste, yo soy candidato a la academia, y me pegaste vos también.